Debemos comprender que lo único que conservamos para siempre es aquello que damos a nosotros. ¿Dónde estáis? ¿En cuál de los tres personajes estáis? ¿El personaje que está ahí como en las cosas más básicas, más terrestres, más físicas y más duras de la vida? ¿La persona que ya tiene esas cajas resueltas pero tiene una vida como demasiado mirando hacia afuera y mirando hacia si gana dinero, si tiene amantes, si no tiene amantes, si vende cuadros, si tiene una mansión, si no tiene una mansión? ¿La persona que tiene un objetivo en la vida, que tiene un sentido de vida más trascendente, que quiere hacer jardines para los sin techo y tiene un sueño y va por el sueño? ¿Quién es ahí? ¿Cuál es la persona? ¿Quién es ese ingreso? No es su violencia, sino su percepción de la vida, que como le han hecho y ha estado en la cárcel y además es malo porque ha matado a uno y además de pequeño les hicieron no sé cuántas perrerías, está rascado en su vida. Un padre en el mundo, un padre con él, un padre con la vida, no con esa violencia pero ahí va a un papi. O que necesitamos como el señor, pues que tiene su trabajo, que gana su dinero, que tiene mucho éxito, que tiene una pareja a la que no aprecia demasiado, pero veinte años o diecinueve años de marrimonio pues va para mucho. Y vosotros os habéis quedado mudo. Y aquí está una mujer que, bueno, en una situación económica, muy desahogada, pero aún así camina. Todo el tema que quería yo ver esta película es para que veáis porque en realidad está marcando el camino que tenemos las personas en la vida. Las personas en la vida todos pasamos por aquí y hasta que no tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas de comer, de tener algo de arropano, de tauno, pasamos a la siguiente fase y en la siguiente fase es donde está la pareja. La pareja puede estar aquí, puede estar aquí o puede estar aquí. Las parejas que son enfermas, que están solas. Aquí están las parejas que son muy apasionadas, son muy emocionales. Son parejas que están solas y aquí están las parejas muy físicas. Están ahí como muy metidas en el dinero, en el sexo, en las cosas así tan apasionadas. Esas son las primeras parejas que se agotan porque los físicos se agotan seguida, no son más viejos, no sé qué. Nos hacemos más peor. Entonces, la parte efectiva también se acaba medio agotando y la única forma donde las parejas realmente tienen un sentido eterno es cuando tienen un propósito común. Propósito común no quiere decir que tengo que dejar mi trabajo y hacer lo que hace mi pareja y estar ahí con ella. Quiere decir que tienen una visión compartida de para qué están en el mundo. Si os fijáis, hay unas parejas, esta pareja, porque se está destrozando, o siempre se destrozan por las partes físicas, siempre se destrozan por el sexo y por el dinero. En el caso de esta pareja, el señor tiene un amante, y el tema del cuadro, del monete, creo que, considera que la engaña solo en dos cosas, el sexo y el dinero. El resto, pues hay, tiene un refecto poderoso eternamente, la vida es cómoda, todo es tranquilo, los hijos preciosos, todo va fluyendo. Pero hay un virus ahí que se mete en esta relación y se mete precisamente para hacer el impulso. Porque toda la película va como, esta persona sube hasta aquí, esta persona sube hasta aquí y luego sube hasta aquí, y esta persona sube hasta aquí. Y ese crecimiento espiritual en realidad es el que nos da miedo la vida. Hay un pregunto muy buena que hace el señor Negrito, y dice, ¿por qué se van los buenos? Esta mujer ayuda a todo el mundo, es buena gente, ¿por qué se muere ella? ¿Por qué no se muere cualquier otra persona? Pero se muere simplemente por eso. Se muere simplemente porque ella, a lo que ha venido a hacer en la vida, ya lo ha hecho. Y una vez que lo has hecho, te vas, y dejas que los demás hagan su comida. Ella ya no tiene nada más que hacer aquí. Y el problema es que nosotros vemos esto con dolor, pero desde el desarrollo espiritual, si no es el dolor, si no es el objetivo. El objetivo es dejar el mundo este terreno, que está hasta aquí, y vivir otro mundo, en las estrellas, como dice el Negrito. Y entonces, en realidad es una recompensa. Nosotros lo vemos como un castigo, que no son una arrancada persona querida de nuestro lado, pero en realidad es la recompensa que tiene esa persona por haber estado en un mundo donde hay dolor, donde hay bates de riesgo, donde hay infidelidad, donde hay cosas. ¿Os acordáis cuál es el ingrediente que tiene el primer paso, mejor dicho, que tienen que dar esta persona y esta persona para llegar a ir? Solo hacen los dos. Uno un poco obligado y el otro voluntario. ¿Os deja pensar? ¿Perdonar? Nada. ¿Perdonar sino después? ¿Pero lo primero que hacen? ¿Confiar? ¿Confiar? Después. Amistad. ¿Antes? ¿Tomar conciencia? ¿Cómo? Amistad. ¿Amistad? Sí. ¿Pensaneros? Pero el primero, lo primero, lo primero, lo primero. ¿No se creer, no? Pues con... La verdad. El primero lo hace un poco obligado, y el Negrito lo hace con el corazón en uno. ¿Cómo está siendo bien, no? Decir la verdad. Decir la verdad. Lo primero que hace es, voy a abrirte quién soy yo. El hombre lo hace obligado. El hombre lo hace porque la mirada o lo que sea le dice, o se lo dices tú, o se lo digo yo. Pero lo que se sienta, y caigan las consecuencias que caigan, ha pasado esto, y luego la mujer le dice, y a alguno otra cosa más, pues además solo del cuadro, y hasta a partir de ahí, pues mucho dolor, mucha historia, pero te quedas limpio. Y al Negrito lo hace igual. Va a casa de los señores, queréis ser mis amigos, esto es lo que hay. Estaba en la cárcel, le mataron a no sé quién, le echó a no sé cuál, y a partir de ahí, yo no puedo empezar a construir. Pero el primer caso, el primer paso es, la transparencia y claridad sobre quién es uno, y sobre su pasado. Porque con eso, lo que hace el Negrito, que siempre estaba como martirizado por su pasado, de romper. Y a este hombre igual, este hombre además lo tiene muy claro, porque tiene un padre que es igual que él. O sea, él no llega a hacer este trabajo, y acaba como su padre. Porque sus reacciones, ¿os acordáis cuando va entrando al sitio donde está, donde hay donde comer? A ver si va a coger una enfermedad, a ver si estos qué hacen, a ver si no sé qué. Pues eso, con la edad se te radicaliza, y al final, pues se convierte en su padre. Y gracias a su mujer, consigue a no ser así. Entonces, el primer paso que hay es la claridad. Y el segundo paso, en forma, él es la decisión. Es decir, este camino no es un camino que ocurre accidentalmente, un camino que se decide. Y su mujer se lo hace mucho, quiere irte con ella y quiere estar conmigo. Y a partir de ahí, él decide. Decido esto. Y en el título también, se lo piensa, se da sus vueltas, se da sus cosas, y también decidir. Y también decidir del camino. Podría haber no decidido, decidido con la maestra, o decidido solo. Y no se lo haría. Entonces, para que esta relación sea teuca, el primer paso es tener que los dos encuentren como una meta común, que esa meta común es, pues, ayudar a los intenciones lo que hacen, pero él no deja su trabajo. Y al final lo que se convierte en estas relaciones, que es un poco lo que, si estáis leyendo un poco el post de los domingos, es un poco lo que hablo, ¿no? Que se convierten en dos naranjas, que van caminando en una dirección, y no una media naranja, que cuando te falla la otra media, como un ejemplo, te cae la vida entera. Lo bonito que tiene ella es que, si quiere, se convierte, que se vaya. Es decir, que no se muere por el camino, que no hace un drama más allá de decirle, ahí está el sofá. La grandeza que tiene en aceptar las cosas, en sobreponerse y volver a temperar el amor de su pareja es importante. Y solo desde ahí. Porque si no lo haces desde ahí, al final estás mirando continuamente aquí abajo. A que si me pusiste cuerda, a que si me engañaste, a que si me despreciaste, a que si me cambiaste por otra, y todas esas cosas que nos pasan habitualmente en la pareja. Y entonces, ¿qué pensáis de todo esto? Sí. Sí. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Alguien? Pablo, Nuria, Sonia? ¿Cosa? ¿Alguien? Bien. ¿Qué habría pasado si el hijo está con ella? Pero el objetivo que ella le plantea? Porque ella lleva varios años colaborando con los sin techo. Ella sí, pero él no. Claro. Pero si él no se hubiera puesto a fragar y no se hubiera compartido ese objetivo... ¿Qué creéis que habría pasado? Es que ella le habría ganas a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene ganas. Pero ella no se lo pone como castigo, eh. Ella no le dice, te has portado mal, pues ahora te vas a enterar, hay que afragar platos. Ella no se lo pone como castigo. Se lo pone únicamente porque sabe que la única forma de volver a la relación es como mirar hacia arriba. Hacer que su marido tome conciencia, que salga del mismo y que se dé cuenta que la vida es algo más que tener millones, que tener amantes, que tener un Mercedes antiguo descapotable. Y si no consigue que su marido vea que la vida es algo más que eso, le perdonará a ese y dentro de un año tendrá otro amante. Porque al final si estar mirando hacia abajo, estar mirando hacia abajo. Y si ella no hubiera estado trabajando, o sea, si ella lo hubiera tenido claro, pero ella no hubiera estado ya trabajando en alguna organización? Imagínate, entonces... Si tuvieran que decidir ambos qué hacer? Pues si ella no hubiera estado... Lo de tener una vida trascendente no tiene... En este caso es ayudar a los sin techo. Pero no quiere decir que tengamos que tener una vida entregada a causas perdidas, a los niños de no sé qué esas. Eso está genial, pero puedes tener una vida trascendente de otra manera. De lo que se trata es de que sabes de ti mismo que encuentres algo que tú puedes ofrecer a la sociedad. En su caso, pues ayudar a los sin techo. En otros casos, sí, pues yo soy un cirujano y pues ayudo a la gente, a un agente. Soy un payaro o un humorista como en la película que vimos anterior y lo que hago es que la gente se ría. Escojo autoestima riendo, se lo pasa bien, ¿no? No todo tiene que ser como obras de caridad. Lo que sí tiene que ser es algo que te haga salir de ti y mirar hacia otro lado. ¿Qué es lo que hace ella? Es, a ver, sal de ti, sal de tu ombligo, de tus cuadros, de tu tontería y mira lo que la sociedad necesita y vete en esa dirección. Y es lo que ella consigue. Porque es imposible, es imposible que una pareja basada en los afectos, en las cosas físicas, soporte la infidelidad. Es imposible. Las infidelidades son las cosas más difíciles del mundo. Porque nos tocan mucho más que la parte física. Nos tocan la autoestima, que nos han despreciado, que nos han cambiado por otro o por otra. Nos mueven demasiadas cosas como para que digamos, bueno, vale, vamos a perdonar, vamos a seguir cambiando. Son heridas demasiado profundas. Y entonces la única forma es no seguir así, que es donde ocurren esas cosas, y mirar hacia otro lado. No se hacen estas cosas en algún curso de crecimiento personal, que coges una hoja así blanca y te la arrugas, y luego intentas volver a ponerla como está, y al final nunca se queda como está. Eso es lo que pasa. En fin diría es que tú haces así, y ahora ya la puedes planchar 400 veces, que esta hoja no va a perder esa pareja nunca. Nunca. Y en la siguiente discusión, siete años después, saldrá la luz, ¿por qué me hiciste? Mientras que ya ni lo vuelvo a mencionar, borra totalmente, perdona totalmente, y la única forma de perdonar es que sí. Si la dificultad de ver este tema es que tenemos como en nuestro ADN que si somos personas elevadas espiritualmente no necesitamos cuerpo y entonces nos acabaremos desintegrando de alguna manera. Entonces, por eso, casi todos estamos por aquí, casi todos estamos por aquí. Navegamos un poquito por aquí y que la chulida bajamos otra vez. Pero cuesta mucho tener una vida de entrega, porque cuando unas aquí es una vida de entrega 365, porque si encuentras que el sentido de tu vida es alivado a los sin techo, pues no tiene sentido jugar partidos de tenis ahí en el club social de no sé qué. Porque estás perdiendo el tiempo. Tienes conciencia de que el sentido de la vida es caminar hacia aquí y hacia aquí, qué sentido de entrar aquí, jugar al tenis en el club. Y como no queremos llegar a eso, porque no queremos perder todos los placeres y todas las cosas ricas que hay por aquí, es como, metafóricamente, tener un cuerpo escultural, pero es que no quiero dejar el chocolate, no quiero dejar el pan, no quiero dejar la harina. Porque en el fondo, el cuerpo escultural me obligaría a estar siempre digitando lo que como, lo que no como, lo que hago, lo que hago. Eso es algo que hay desde abajo, pues es un montón. Es siempre que aquí estamos para aprender. Entonces, el negro aprende, aprende a tratar a los blancos, el blanco pijo aprende a estar con gente más sencilla, a ver valores en ellos, en fin, y ella pues aprende a disfrutar, porque ya está disfrutando. Entonces, la vida es un aprendizaje continuo. Entonces, como de esta película y de todas las películas, yo estoy entre los firmes creyentes que la vida solo es para aprender, no es para otra cosa. Por eso, esa mañana tenía una persona que está teniendo algunas dificultades con su pareja. Y decía, es que, no sé si volver a vivir solo, es que estaba tan bien, tenía mi paz espiritual, tenía mi paz interior, era como... Y decía, claro, lo mejor del mundo es vivir solo, pero la mejor con diferencia. Es tan fácil estar en paz contigo, es tan fácil controlar tu tiempo, manejar los espacios, los tiempos, cosas así, pero no aprendes. Solo no aprendes. Solo al final, pues estás ahí, ahora te apetece ver Netflix, ahora te apetece ver un libro, ahora te apetece comer con la boca abierta. No tienes a nadie con el que conforte tus ideas, no tienes a nadie con el que compartir, no tienes a nadie que te cuestione lo que haces. Y en el momento en que tenemos en pareja, nos entran todos los conflictos del mundo. ¿Por qué nos negamos al aprendizaje? Porque pensamos que no somos perfectos y tenemos que aprender. Y eso nos duele un montón, porque nos gustaría decir, no, no, es que soy perfecto y entonces no tengo nada que aprender. Pero cada vez que alguien nos deja en evidencia que tenemos cosas que aprender, es como... Me está rastregando que no soy perfecto. Y ahí empieza el tema del aprendizaje. Y efectivamente, el negro tiene que aprender a controlar su vida, a perdonar su pasado, a que la gente no es mala... Un montón de cosas tiene que aprender. El hijo tiene que aprender que existe un mundo fuera de su omblío, en el que hay distintas casas sociales, en el que hay distintas circunstancias de vida. Su padre tiene que aprender otras cuantas cosas. Todos en la peli y cada personaje de la peli y cada uno de nosotros. Y por eso, precisamente, encontramos otras personas que encontramos. Porque no es casualidad que aparece el negrito. En la peli sin negrito, a lo mejor también habría funcionado, ¿no? Están estos dos, este lo pone en los cuernos, pero el otro trabaja en una obra social, y entonces, poco a poco, van arrumando su pareja gracias a eso. Pero el salto final lo tiene que dar el negrito. El negrito es el que empuja realmente, no a ella, sino a él. Ella le lleva hacia aquí, y el negrito es el que realmente le ancla a él. Es decir, a él, porque él siente con esa necesidad de encontrarse con el negrito por el motivo que sea. Entonces, en nuestra vida, las personas van apareciendo cuando las vamos necesitando para los aprendizajes. Y entonces, de repente, encontramos, no solo las personas, sino de repente leemos un libro, de repente hacemos una película, de repente escuchamos un discurso de alguien, de repente conocemos a alguien. Y siempre, 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 siempre es para aprender algo. La dificultad es saber qué. Porque luego enseguida saltamos, es que las personas tóxicas, es que esta relación tóxica, déjate de toxicidad. Aprende, y la relación se irá o crecerá. Pero no es eso de que la persona es tóxica. La persona está, a lo mejor lo que tienes que aprender es a parar los pies, a lo mejor lo que tienes que aprender es a decir hasta aquí hemos llegado. Pero no a decir, esta relación es tóxica, vete de mi lado. Porque si está en tu lado, es que algo tienes que aprender de esa persona. Y ella de ti. El negrito tiene que aprender del hijo, el hijo del negrito, todos tienen que aprender de todos. Y los hijos igual. Esto es como la relación externa. Pero aquí en realidad es donde estás como en el camino de las que llegamos aquí. Y entonces este camino empieza por uno sin techo, en un pueblecito, en no sé qué ciudad. Y acaba esto extrapolándose a millones de personas con todos tan solitos. Por eso ellos no llegan aquí y entonces luego ya pasan aquí, porque su misión es mucho más grande que la de ella. La misión de ella es simplemente coger a estos y impulsarlos hacia arriba. La misión de ellos es mucho más grande porque ellos tienen la capacidad de llegar a todo Estados Unidos. Y ya está peligro, ya está llegando a España, ya está llegando a quien sea que ya está peligro, ya está cogiendo el mensaje. De tal manera que su misión antes de dar este paso era mucho más grande que la de ella. La de ella era una cosa muy pequeñita, muy simbólica. O sea, a lo mejor ayudó a cuantos, a cien hombres. A cien sin techo, a cincuenta sin techo. Y ella se viene a los millones. Y también es normal los de Parías estos que nos pasan, ¿no? Porque cuando tenemos un maestro y estamos pegados al maestro...